Música Muy apreciados cohermanos sacerdotes, hijas de la caridad Muy apreciados amigos y amigas todos de nuestro grupo de la familia Vicentina No solamente de Colombia, sino también de nuestras regiones Venezuela, Ruanda y Burundi, sino también del mundo Con la misma alegría con que iniciamos nuestra novena Y en el que les dejé también un mensajito Con esta misma alegría vamos clausurando hoy nuestra novena De preparación a la solemnidad de nuestro gran santo De nuestro patrono, del padre de la caridad De San Vicente de Pau Yo quiero darle un profundo agradecimiento Tal diácono Felipe Rojas Que desde su creatividad Desde el manejo de las tecnologías Nos involucró a muchas personas Valoro su insistencia Pero es de toda la manera como hizo esta novena Todo un recorrido por incluso partes del mundo Involucrando a los laicos, a los cohermanos Al padre general Y a otras personas Que aunque no son vicentinos Nos aman por nuestro carisma Gracias a todos los que colaboraron Villapaul, Medellín, nuestras casas A los laicos, a tantas personas Que hicieron tan amena y tan agradable Esta novena de preparación A la fiesta de San Vicente Mañana es nuestra fiesta Sintámonos todos Orgullosamente Felicitados Por este gran santo Que expresó En su vida En sus palabras Los mismos sentimientos de Cristo La invitación es esa No nos quedemos solamente En valorar nuestra novena Hagamos Que esto que hemos meditado Y celebrado Durante todos estos días de la novena Se haga realidad En nuestra vida Y en nuestras comunidades Sobre todo Oh Salvador Ayúdanos como a nuestro Padre Vicente A encarnar en nosotros Los sentimientos de Jesús Y los sentimientos de San Vicente A ser sencillos Humildes Disciplinados Transparentes Celosos Con un profundo amor Afectivo Y efectivo Para con los pobres Feliz fiesta Para todos Y hagámosla También con las personas Que nos rodean Y sigamos difundiendo Por todos nuestros grupos Del mundo Este bello cariño Y los bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Oración para todos Los días Oh Dios Padre amoroso Que por tu gran bondad Nos has llamado A ser evangelizadores De los pobres Siguiendo los caminos De tu Hijo Amado Jesucristo Ayúdanos Con el ejemplo De San Vicente De Paul A ser diligentes Y audaces Ante las necesidades De nuestros hermanos Con un corazón Sensible Ante los sufrimientos Concédenos Por tu Espíritu Santo Ser capaces De anunciar Practicar Y testimoniar El reino de Dios En todos los lugares Del mundo Para que ninguna Periferia Se prive Del anuncio Gozoso De la salvación Que al contemplar A tu Hijo Hecho hombre Podamos pasar De la mesa De la palabra Y de la mesa De la Eucaristía A la mesa De los pobres Para compartir Con los demás El pan de vida Danos la capacidad De ser hombres Y mujeres Que encarnemos Una verdadera espiritualidad Para responder A los desafíos De hoy En medio De esta pandemia Y sus consecuencias Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oración a la Santísima Virgen Santísima Virgen María Ayúdanos a estar dispuestos A practicar Las máximas evangélicas Te pedimos Que llenemos de ellas Nuestro espíritu Llenemos nuestro corazón De su amor Y vivamos en consecuencia Por tu intercesión Ya que mejor Que ningún otro Penetraste el sentido De esas enseñanzas Y las practicaste Para esperar Que al vernos aquí En camino De vivir Según estas máximas Nos serán favorables En el tiempo Y en la eternidad Oh Santísima Virgen Pide al Señor Este favor Pídele Una verdadera pureza Para nosotros Para toda la familia Vicentina Esta es la súplica Que te hacemos Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Evangelio según San Marcos Se le acerca un lefroso Suplicándole y puesto de rodillas Le dice Si quieres Puedes limpiarlo Encolarizado Extendió su mano Lo tocó Y le dijo Quiero Queda limpio Y al instante Le desapareció la lepra Y quedó limpio Lo despidió al instante Prohibiéndole Severamente Mira No digas nada A nadie Sino vete Muéstrate al sacerdote Y haz por tu purificación La ofrenda Que prescribió Moisés Para que le sirva De testimonio Pero él Así que se fue Se puso a pregonar Con entusiasmo Y a divulgar la noticia De modo que ya no podía Jesús presentarse en público En ninguna ciudad Sino que se quedaba A las afueras En lugares solitarios Y acudían a él De todas partes Palabra del Señor Escuchemos a San Vicente de Paul Dichosos nuestros hermanos Que están en Polonia Y que han sufrido tanto Durante estas últimas guerras Y durante la peste Y que todavía están sufriendo Por ejercitar La misericordia corporal Y espiritual Y por aliviar Asistir Y consolar a los pobres Felices misioneros A los que ni los cañones Ni el fuego Ni las armas Ni la peste Han hecho salir de Varsovia Donde los retiene La miseria de los demás Que han perseverado Y todavía perseveran Animosamente En medio de tantos Peligros y sufrimientos Por misericordia Con los demás Qué felices son Por emplear también Este momento de tiempo Que en nuestra vida En la misericordia Sí Este momento Porque nuestra vida No es más que un momento Que vuela Y desaparece enseguida Ay Mis 76 años de vida No me parecen ahora más Que un sueño Y un momento Y nada me queda de ellos Si no es la pena De haber empleado Tan mal Esos instantes Pensemos en el pesar Que tendremos A la hora De nuestra muerte Si no utilizamos Estos momentos De nuestra vida En ser Misericordiosos En este último día De la novena La palabra de Dios Nos invita a centrar La mirada en Jesús Capaz de limpiar Las lepras Que nos impiden Acercarnos Con un corazón Nuevo A la comunidad La petición Que dirigimos A Dios De librarnos De las enfermedades De las plagas De los desastres Nuevo Para volver a Jesús Y nunca ser demasiado viejo Para responder Con generosidad A Dios Todos somos Llamados A ser Misioneros Proclamadores De la buena Nueva de Dios Que nos invita A desarmar Los discursos De odio Y de venganza Que enlodan Nuestras relaciones Humanas Y empezar Con el hisopo De la esperanza A rociar Los desiertos Donde abundan La muerte Y la desolación Dios nos ama Pero nos cuesta Mucho reconocer Esa gratuidad Esa donación Sin condición Que nos exige Hacer con los demás Lo que Él Ha hecho con nosotros Tener misericordia A ejemplo De San Vicente De Paúl Hoy nosotros Como cristianos No podemos Caer en un Pesimismo O en un Sinsentido De la vida La experiencia De fe Nos permite Ver la realidad Con ojos Siempre nuevos Se nos quita Ese velo De egoísmo Que nos impide Ver al otro Como prójimo Como hermano Y redescubrir La alegría De ser Hijo de Dios Preguntas Para reflexionar ¿Qué mensaje Estoy dándole A mis hermanos En estos tiempos Difíciles? ¿Qué enseñanza Me dejó Esta novena Que hoy terminamos ¿Y qué aprendimos De nuevo De San Vicente De Paúl? ¿Cuáles son Mis compromisos Para ayudar En la misión Evangelizadora De la iglesia? De la iglesia de Jesucristo 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 Fuego de la caridad Desde el campo A la ciudad Como campesino Presector De misionero A fundador La llamar Diente De tu celo Nos pone En la misión De quitar el velo A los esclavos Y a los afugidos A quienes Damos El evangelio Tus hijos e hijas llevan compasión tu heraldo En el firmamento luz ponderosa de tu amor nos guía Con la fuerza imperativa de amar sin miedo A quienes desde la cruz con amor nos miran En el horizonte nos invitas a fijar mirada Amor efectivo reclaman los pobres Que sea nuestra caridad inventiva y cimentada Para dar a quien reclama verdadero pan de vida Padre de los pobres, pededicador infatigable Del celo por las almas, compártenos ejemplo Para dar a los pobres testimonio fiable Que conduzca al hombre a verdadero templo El pueblo muere de hambre y se condena Urge llevar el pan con justicia Que solo por nuestro amor los pobres los perdonarán Oh Vicente de Paul, que no se halle en nosotros Un amor que sea subjetivo, donativo debe ser Con el esfuerzo de nuestros brazos y en la frente el sudor Para dar a conocer al prójimo el amor de nuestro Dios Misión y caridad son las alas que te llevaron al cielo A tu entrada pobres y ricos te esperaban Gozosos tus hijos mientras Cristo te coronaba De laureles y santidad, padre y apóstol La iglesia en ti se reflejaba Gozosos tus hijos mientras la iglesia en ti se reflejaba La gloria es del amor, y la gloria es del amor. Oración final al corazón de San Vicente de Paul. Oh corazón de San Vicente, que sacaste del sagrado corazón de Jesús la caridad que tú derramaste sobre todas las miserias morales y físicas de su tiempo, alcánzanos de jamás dejar pasar a nuestro lado miseria alguna sin socorrerla. Haz que nuestra caridad sea respetuosa, delicada, comprensiva, efectiva como fue la tuya. Pon en nuestros corazones una fe viva que nos haga descubrir a Cristo sufriente en nuestros hermanos desventurados. Llénanos del celo ardiente, luminoso, generoso, que jamás encuentre dificultad alguna en servirlos. Te lo pedimos, oh corazón de Jesús, por la intercesión de Aquel cuyo corazón no latía ni actuaba más que por impulso del tuyo. Amén. Con mucha alegría me uno a todos ustedes, queridos cormanos de la provincia de Colombia, que participaron en la novena en honor a nuestro fundador, San Vicente de Paul, preparándose para celebrar el 150 aniversario de la llegada de los primeros misioneros a las tierras de Colombia. Me uno a ustedes en espíritu, con oración, para que esta novena, esta celebración de los 150 años sea un momento de dar gracias por el pasado, pero siempre en vista del futuro. Y con esta bendición quiero llegar a cada uno de ustedes, queridos cormanos, a cada uno de los miembros de la familia Vincentina y todos aquellos que se unieron a esta novena en honor de San Vicente de Paul. Y que Dios Todopoderoso los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.